¿Qué es la formación de la educación superior? ¿Qué es la formación de la educación superior? Lo que es de gestión estatal, con lo cual el costo es mínimo para el estudiante. ¿Y con la aprobación del ICER? Por supuesto, obviamente, total acuerdo con el ICER en cuanto a las evaluaciones, la evaluación de ingresos, el control del desarrollo de la carrera, la entrega de la matrícula una vez que están recibidos. Todo eso se maneja perfectamente desde hace bastante tiempo con el ICER. Lo siguiente sería, para la gente que ya completó su formación inicial, viene lo que se llama formación continua. Es justamente lo que estamos viendo hoy en día. Este es un curso de capacidades. En realidad el instituto, digamos, se ha transformado, lo que es formación inicial, perdón, formación continua, se ha transformado en un instituto dentro de otro instituto. Hoy estábamos sacando algunas cuentas así muy rápidas. Y hoy debemos estar alrededor de 500 alumnos. Han entrado, ingresado a 150 chicos el sábado pasado. Están haciendo el curso de ingreso. Más lo que ustedes están viendo, que debemos estar cerca de los 100 alumnos. Más los Ateneos que vienen del Gobierno de la Nación, que están cursando en la planta alta. Y deben ser por lo menos 100 más. Entonces, bueno, hay que gestionar. Por eso estamos todos los del equipo directivo, digamos, trabajando el día sábado para tratar de sostener esta propuesta. Y la tercera actividad, que no por eso es menos importante, porque brinde insumos a las otras dos, es la actividad de investigación aplicada al campo de la educación. Siempre en la educación hablamos de formación situada. O sea, uno tiene que tratar de tender a... Un tema también pasa por motivar al alumno. Empezar con cuestiones que estén cercanas al conocimiento previo que tiene el alumno. Trabajar con cuestiones que tengan que ver con el ámbito que el alumno conoce. Por ejemplo, yo no puedo intentar enseñar en tecnología cómo funciona un determinado mecanismo en una escuela rural, cuando ellos a lo mejor están relacionados y acostumbrados a trabajar con cierto tipo de máquinas por el tipo de tarea que realizan. Y entonces es conveniente, digamos, como punto de inicio, trabajar con los elementos que son más cercanos al alumno. Para después poder extrapolarlos a otro tipo de cuestiones que por ahí son más generales. ¡Suscríbete al canal!